Transfusión Transfusión De magia pura para el corazón Rímel de miel para corregir la tristeza Tatu mental para marcarse la imaginación Tragos de luz para alegrarse la vida Televisión para borrarse de la transmisión Revolver sexual para la rubleta rusa Y no sé tú ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad me acecha incrédula Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Transfusión Transfusión De magia pura para el corazón Rivel de miel para corregir la tristeza Televisión Televisión para borrarse de la transmisión Revolver sexual Revolver sexual Revolver sexual para la rubleta rusa Y no sé tú ni qué dirás Y no sé tú ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad me acecha en el mar Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Algo que te alivie, algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder Que no pueda ser Que no pueda amar No pueda soñar No hay nada que pueda perder Que no pueda ser Que no pueda perder No pueda soñar No hay nada que pueda perder Que no pueda ser Que no pueda amar No pueda soñar No hay nada que pueda perder No pueda ser 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 Gracias por ver el video.